Míralo ahí, ¿ve? ¿Oye? Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Mugis TV Y vamos a reaccionar a Vinland Saga Capítulo 2 de la segunda temporada ¡Bien! A los fanáticos de Andy Que en el episodio anterior comentaron Andy que presente, Andy que presente Él no quiere hacerle honor a sus seguidores Da razón, da razón Da tu razón ¡Defiéndete! ¡Defiéndete! Samira el mejor en eso ¡Ya! Pero los seguidores quieren que tú presentes ¡Ey! Sigan comentando Que cuando llegan a una candidata De que si llegan Que no puedan negarse Va a tener que hacer De que si llegan a vaciar 150 comentarios pidiéndolo Ahí está Andy Tiene que hacerlo en el otro video Porque es un capítulo Claro, es verdad Es un solo capítulo Vamos a escuchar la petición de Andy Si en este episodio llega cuántos likes? 4.000 likes ¡El diablo! Si llega a 4.000 likes Andy presente en el próximo En cualquier momento O sea Si en este episodio Dos años me viene Se acabó el video 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 Nos quedamos cuando Einar Encuentra a Thorfinn Un Thorfinn decaído Con los cabellos muertecitos Y sin ganas de nada O sea Se le ve en la cara Como que No me importa una mierda Y me mata Un Thorfinn campesino Ya tú sabes Estaba trabajando En el campo Vamos a ver cómo continúa Esa historia Let's fucking go El campo de perigo Yes Parece ahora Con mi hijo Samira Si En el campo Te acabó el video Me ¿Toro? 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 Sí ¿Torfinn ¿Toro? Te oras ¿Toro? Te oras ¿Toro? Loco Podrán ser libres Le di un motivo para que trabajen duros Pero también una segura No, no, no No, no No, no 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 El tipo me cae bien hasta ahora Espero que no me salga con una vaina rara No 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 ¿Qué? Después de cortarlo, labrar Y hacer que la tierra Ha hecho muchísimo el sol Bueno, no sé qué tiempo tenga ahí Ay, ay, ay Vaya compañero Y ahora ese trabajillo te pones roca o te pones roca Nosotros mismos tenemos que Claro, casarla Ah No, no, no No, no, no Torsin pudiendo quitarlo todito del medio El más roto con más calma Claro, era justo Mira, mira, ven bien Tero, tófín sí ¿Qué? Me da algo a él. Me da algo. ¿Por qué no tienes fuerza? El diablo. Sí, el hecho de que no corte el arma, es por técnica. Sí. Como que él era... Tu novio está corta ahí, sí. Igual estaba practicando su fuerza. Sí, claro. Me gusta el Kinshary. ¿Qué es eso? ¿Te acertaba el panamá? No, no, no. Coño cualquiera. Ya, esos ojos están perdidísimos. ¡Einaru! ¡Torfi! ¿Quién? ¡Ese... ...hólico! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ese... ...hólico! ¡Hólico! 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 Tengo el presentimiento de que Einar, cuando vea a Torfin en acción, se va a volver otro. Ya yo vi que había problemas. A mí me sorprende lo mucho que está hablando Torfin. Yo pensé que tú sabes... Está hablando menos así... Él ante la alma. Él habla, pero lo necesario. Es pocas palabras. Siento que va a haber problemas con la tipa esa y Einar. ¡Eso es un avance bacano! ¡Él es líder! ¡Él es líder! Sí. ¿Será hijo de él? Sí, eso no es cierto. Sonido de entonces... ...ó el suyo gracias que sorprendño. A su y Skinquita... Mi haizing llamado que conoce... El suyo es ilegal komicular... Solo hablamos juntos pero... ¡islado! Un pensamiento que... ¿HCOMBIC суaire! ¡O NO BRASUGON. ¡EPE QUE BLEBE! ¡TRA78! Es muy larga. ¿Cómo la vas a sacar? Imposible sacar una espada tan larga, así. ¿Habrá periódicos en esa época? Para que se vuelvan famosos. ¡Idiota! Se mata a sí mismo. ¡Oh! ¡Príncipe de Canut! Esa no es la muchacha. Esa es otra. Nada. El loco no tiene fuerza para nada. No te merece. Ella está viendo la herencia también. ¿Qué loco? Va a seguir. Míralo ahí, ve. Oye. Con su segunda. ¿Tú sabes? El hijo del dueño. Y no lo merecía. Está viendo su tierra, eh. Qué depravado. Míralo. Míralo. Son descarados. Míralo. Míralo. Todo eso. Míralo. Míralo. El hijo del dueño. El hijo del dueño. El hijo del dueño. Míralo. Esa. 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 ¡Vamos! 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 ¡No se escucha la sesión! 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 ¡No! ¡No se escucha! Bueno, está bien. Ay... siento bobo. ¡Sensos ríos! ¡Ay mi madre! ¡Diabolo! Mira, y Torfin ahí. Sí. ¿Estás escuchando? ¡Ah! Si sabe que Torfin es un guerrero, le puede guardar resentimiento. Ábrelo. ¡Abrelo! ¡Abrelo! Un mejor recuerdo de lo que él leía. Claro, Torfin es hora de que despiertes. ¿Cómo que el Pili se acaba de dormir? Él se va a dormir. Ay, payaso. ¡Coño! Ya se cago. Lo sentí corto el episodio. Que él no se siente así, de brazos cruzados. Sí. Porque mira, es un tipo que se le comían la comida. Él lo podía hacer y... No, sí. No, sí, puede saber que el Pili es su voluntad. Y esto va a ser el proceso. Erina, ¿de qué le va a hacer despertar? Pero ahora lo está escuchando. Sí. Erina es el que está haciendo ya despertando un poco. Un poco como en la comida. Mira, mira cómo se hagan. Y delante... Oye, estoy trabajando. Coño, tú sabiendo pelear, mira. Descaradamente, tú trabajando y ellos te roban la comida. Yo creo que está ahí. Y que le dé la gracia, entonces. Sí, no, claro. Pero se vio esa diferencia de Torfin. Porque antes él era como muy impulsivo. Ahora tú sabes, estás más tranquilo, dependiente de cómo él se siente. Creo que hay conflicto entre ellos dos. Cuando él se entera de que él era un guerrero. O sea, se entera de su pasado. Puede que él tilde a Torfin de igual a los demás. Pero como ya seguro lo va a conocer. De bestia. Va a ser fácil... Eina tiene una mentalidad de que si tú eres brusco o una vez... Pero si él ve a Torfin matando gente. Desacatado. No, claro. Él se puede como que mierda. Es una bestia también. Es una bestia también. Es una bestia también. Una de las dos. Una de las dos, verdad. Posiblemente ellos... También creo que va a haber conflicto. Perdón que te interrumpa con las chicas. Estas chicas no las van a presentar a él con un plano de que mirándose los dos. Y flechándose por nada. Más adelante va a haber un problema con esa tipa. Anoten eso. Ven a ver esa hija de él también. ¿De quién? Del loco. De... Patrón. Claro. Lo más probable. Sí. Porque ella lleva en una carreta. Tranquila, chill. Con su chofer. Con un chofer. Claro. Tu princesa. En general dijo, bueno, yo cuando me compre, me voy a casar contigo. Se hizo una película mental. Sí. Él es propietario de toda esta tierra. Y dice, no, yo te la voy a regalar. Ustedes van a cortar los árboles, a arar la tierra, a hacerla fértil. O sea, prepara la arena para que esté todo fértil. Y yo le voy a comprar su tierra. Y después ustedes se pueden comprar. Pero la tierra sigue siendo mía. Él le está poniendo a trabajar. O sea, un trabajo grandísimo. Dándole... Chispa. Ajá, de que se puedan comprar. Ajá, de que se puedan comprar. Ya después que ellos van a durar tiempo, tiempo trabajando. Pero años rendidos trabajando. Y ya como también ahí se forja, ahí se forja como es el hombre. Porque hay par de gente que son libres, que como dijo Peter, por ejemplo. Ajá. Que él se compró así mismo y sigue trabajando con él. No es Peter. Ese hombre. Ajá. Es libre, sigue trabajando con él. Ya ellos quizás... ¿A qué tú quieres llegar? ¿Tú no confías en el don o sí? No sé, lo veo como raro, el loco. ¿Lo ves injusto? Yo no lo veo injusto. No, injusto no. No, injusto no. No, injusto. Pero... Ajá, porque ellos son esclavos. Pero... Claro. Lo que tú quieres llegar, ¿qué es lo que tú quieres transmitir? ¿Qué es lo que tú quieres decir? ¿Que no te gusta eso? Lo que él quiere decir es que... Es que yo entiendo lo que él dijo. Todo el mundo entendió. Todo el mundo entendió aquí que el tipo le dijo que está en esta tierra para que trabajen. Sí, sí. Uno entendió eso. Ahora, yo quiero que tú me expliques si lo que tú quieres decir es que no te agrada el trato o que él lo está truqueando. ¿Eso es lo que tú quieres decir? Ajá. Bueno, para mí no. Porque una cosa es lo que él transmitió a Torfinn, pero también lo vimos interactuando con su hijo. Ajá. Y el hijo es que se haya malcriado a él hasta que me demuestre lo contrario. Uno nunca termina de conocer a la gente, pero él ha demostrado con los demás también de que es honesto. Sí. Eso es lo que muestra él. Por más que tú quieras darle el truqueado, diga, ah, que se la voy a regalar, pero hagan esto, hagan lo otro. Como quieras, está bien. Eso está demasiado bien. Tú no ves como él se puso de que ni se lo creía. Porque de dónde él viene, son esclavos de toda la vida. De toda la vida, ¿tú me entiendes? El chance de decir que diablo, me voy a conseguir, me voy a comprar. ¿No entiendes? Eso, yo lo veo bien por todos lados. Sí, es verdad. El tipo está en la vuelta, el tipo es que va a ganar. Y eso, que Torfinn... Sí, él es fulgondadoso también. Que Torfinn le dijo a él, no lo delate. Eso quiere decir que Torfinn también siente que ese pana, si se entera, no lo va a dejar pasar. O sea, ellos se burlan y hacen lo que hacen con ellos es porque no lo han delatado. ¿No entiendes? Entonces vino la tipa e interrumpió la escena para que él no lo delatara. Eso quiere decir que el tipo también metería la mano si se entera de esa cosa. Claro. O sea, el tipo da buena gente por todos lados. Sí. Y ahorita lo mata. Eso es ganar o ganar. Como en toda la vaina, a los buenos que lo matan primero. Ay, coño. Entonces viene Torfinn y se desacata. Y mata a todo el mundo, coño, me mataron el patrón. Al que me va a sacar de estas verditas mierdas. Pero también creo que va a ser importante el hijo de él. Aunque no nos caiga bien. Bueno, a mí no me cae bien. ¿No te cae bien? Hasta el momento no me cae bien. Eres un payaso. ¿Te va a caer bien el tío? ¿Te caes bien hoy? Yo no he dicho que me cae bien. Yo te cae bien para que lo maten. Oye. Ese también, aunque no nos cayera bien, le dieron mucha cámara. Y como que él también va a tener un papel importante más adelante. Lo que veo más relevante son la tipa. El mismo Ignacio y Torfinn, obvio. Y ese muchacho. Como que la trama se va a hacer entre ellos. Rebelde, el tipo. Yo sí siento que le puede pasar algo. El típico hijo rebelde va a ser para pasar algo después. Por él van a hacer que la granja se vaya al carajo. Y que necesiten guerreros, como ellos dicen. Y diga Torfinn. Se apagó la cámara. Yo soy un guerrero. Me acordé ahora. Bueno. Él se acuerda. Se está ahí. Ese talento con los cuchillos. No se pierde todavía. Bueno. Si tú me lo haces aquí. Te invito a que te suscribas. Da like. Comenta. Comparte. Síguenos en todas nuestras redes. Link en la descripción. Y nos vemos en otra. Adiós.